Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, martes 10 de noviembre, no hace ver esta sentencia que es tan interesante que Jesús hace en el Evangelio de San Lucas. Cuando uno realiza las cosas cristianas, la que corresponde, recuerda, siervo inútil, no has hecho otra cosa que lo que tienes que hacer. Eso nos ayuda para no andar con las meritocracias, ¿cierto? Y andar hablando, mira, esto es lo que hago yo o lo que hacemos. Si no, el Señor nos invita a vivir la unidad. Al recordar también hoy día a un magno papa que vivió en tiempos tan conflictivos de la Iglesia, con doctrinas tan particulares, que hoy día parece que no somos ajenos. Bueno, Él hizo lo que tenía que hacer. Y eso es interesante para cada uno de nosotros. Vale la pena preguntarle, oye, como hijo de Dios, como hermano de ciertos, de otras personas, ¿hacemos las cosas que corresponden como cristianos? Y si la hacemos, que el Señor nos ayude a tener la humildad necesaria, porque por allí va el camino de seguir a la persona de nuestro Señor Jesús. Que tengan un muy buen día, que el Señor les bendiga. Exulten por fin, los coros de los ángeles, exulten.